Gustavo y Rey Gustavo y Rey Gustavo y Rey Gustavo y Rey Hoy me entregaré y escuchar razones Que te vas de mi y de mi corazón Veo que situación en la que vivimos Con el maldito amor El amor se va y se va y se va Hace personas de más Y ya no quieren pasar Lo que quieren es lugar de más Lo que quieren es lugar de más Me manda a París Y me porta mal Hoy me voy de París Por ti me porto mal Hoy me voy de París Por ti me porto mal Hoy me voy de París Hoy voy a equipar el sistema de la ropa Muchas fiendas separadas y que me encuentren Una tumba se revienta el party Llega el sol se para el luna y la corneta del ático Se queman con una porra Con el amigo con los nenes del bro Y una bomba del alcohol Y me olvido El amigo Con el amigo con los nenes del bro Y una bomba del alcohol Y me olvido De París Por ti me porto mal De París Y me porto mal Hoy me voy de París Por ti me porto mal Hoy me voy de París Por ti me porto mal Y si me buscas hoy Tú me vas a encontrar No tengo relación, me estoy portando mal Y si me buscas hoy, tú me vas a encontrar No tengo relación, me estoy portando mal Quiero cerrarme la conducta de la noche Olvidarme del amor, siendo la licencia de poche esta noche Voy a ser cosas distintas, voy a sacar mi cámara y la caminará sin ti Quiero por siempre olvidarme de lo que he vivido Los errores cometidos y todo lo que he sufrido por ti o por mí Como sea esta noche, hoy me voy de París y me porto mal Hoy me voy de París y me porto mal Hoy me voy de París y me porto mal Hoy me he perdido y es por una razón Y es que te vas de mí y de mi corazón Pero qué situación recibimos con el maldito amor Cuando se va y se va y se va Más de personas de más Y ya no quieren más nada Lo que quieren es confiarte más hoy Yo, yo, esto es una sensación Gustavo y Rey de Venezuela Junto a Rey Díaz La magia musical 2010 Que les quede claro Pa' que recojan sus maletas Hoy me voy de París y me porto mal Hoy me voy de París y me porto mal